Música Había una vez en el reino mágico de Ecuestria Dos nobles hermanas que reinaban juntas y creaban armonía en la región Para hacerlo, la mayor usaba su poder de unicornio para traer el amanecer La menor traía la luna al anochecer Así le daban equilibrio al reino y a sus súbditos todas las variedades de ponis Pero con el tiempo, la menor se llenó de celos Los ponis jugaban en el día que la mayor les brindaba Pero dormían durante la hermosa noche Un día fatal La menor se negó a bajar la luna para dar paso al día La hermana mayor quiso razonar con ella Pero la amargura de la menor la transformó en una malvada yegua oscura Nightmare Moon Juró que sumiría al reino en la noche eterna Con pesar, la mayor usó la magia más poderosa conocida por los ponis Los elementos de la armonía Usando la magia de esos elementos Derrotó a su hermana menor Y le envió para siempre a la luna La hermana mayor se hizo responsable Del sol y la luna Y la armonía ha perdurado en ecuestria por generaciones Los elementos de la armonía Ya había oído hablar de ellos Pero, ¿dónde? ¡Gracias!